Con Javier Cárdenas Vamos a ver, primeramente yo le quiero comunicar que nosotros funcionamos de la siguiente manera La cotización se le mandó a usted por un email y por carta donde la cotización era de 500 euros Y eso es, digamos, la tasación que tenemos nosotros oficial, ¿no? Pero a mí lo que sí me llama la atención de ustedes, y es primeramente que sepa usted que se le van a pagar los 500 euros solamente si los quiere Y si no, por supuesto, lo puede usted seguir reclamando Pero por otra parte, ha mandado usted un escrito al defensor del asegurado Claro, es que en la compañía me han dicho eso Yo tuve la mala suerte que se me incendió el coche Es decir, usted porque ha tenido una desgracia de que se le ha incendiado el coche por cualquier tipo de sistema eléctrico o cualquier cosa Usted repercute Sí, por lo que pueda, si incendió, vale, claro que es culpa mía Esto ya bastante desgracia tengo Sí, pero usted nos manda Si es un coche con 18 años, si usted intenta aquí mandarnos un escrito a ver si nosotros intentamos ser débiles Y le pagamos los 1140 euros para que usted salga ganando y pensando que nosotros aquí en la compañía de seguros somos tontos, señor Es que yo creo que... No, tontos no, tonto me quiere hacer usted Aparte que me está dando de malas maneras, yo le estoy hablando con educación Ante todo, respétenme un poco, porque está usted alterando un poco la voz No, no, yo no estoy alterando la voz, simplemente le llamo a usted como ignorancia que tiene usted, le tendré que explicar... Yo no tengo ninguna ignorancia Yo reclamo, por mínimo, el valor que tiene el coche, nada más Primeramente, usted primeramente, y discúlpeme, su ignorancia y la incultura que le procede sobre seguros, está usted cometiendo el fallo que está cometiendo ahora Pero no sean ustedes, no sean ustedes, perdóneme, no sean ustedes tan rastreros y no sean ustedes tan bajos como son Pagamos justos por pecadores, no, lo de siempre Vamos a ver, yo lo que le quiero dar a entender a usted, señor Miguel Ángel, es que primeramente, si quiere usted los 500 euros que le vamos a dar, se los voy a dar Si los quiere, y si no, me los quedo yo para meter una cena, eso para empezar No es que se lo digo ya claramente cómo funciona esto, pero el segundo... Te voy a colgar el teléfono porque su prepotencia me da paso por ahí, ahora no sirve No, no, no me cuelgue el teléfono porque es de cobardes Sí ¿Qué? ¿Con quién hablabas? Era, era de la... ¿Pues tú sabes quién es el que me llamó? ¿Y luego? Estoy juntándome, faltando mal respeto Bueno, seguro que tú le hablaste mal Oye, que no, le tuve que decir, oiga, creo que se está pasando un tono un poco, me está faltando al respecto Yo creo que le estoy hablando bien ¿Y qué te dijeron? Que si quería los 500 euros, bien, si no, coge, me lo voy a gastar de una cena Porque es lo que no se... Ah, sí, en este plan el tiempo Bueno, venga ¿Qué dices? Pero en este plan No creo Es que usted, la ignorancia que tiene usted, la no sé qué Seguro que le hablaste mal, por eso te hablaron mal Que no, que no le hable mal Sí, sí me habló usted mal, sí me habló usted mal y le tengo ahora mismo la conversación pinchada, sí Y ahora va a ser usted lo mismo que le habla usted a su mujer, hábleme a mí ahora Mermelada, que eres un dulzón Sí Señor don Miguel Ángel Sí Que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial de parte de tu mujer, hombre Que te escuche por las mañanas, Isidro Montalvo Bueno Miguel Ángel Venga, gracias Un abrazo muy grande a los dos, vamos a ver esa mutua En Cadena Dial, Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Dial, Atrévete Con Javier Cárdenas Oye Sí Que me ha llamado Laura, que te has dejado tú la cartera en donde José, donde la asesoría Pero, ¿por quién pregunta? Vamos a ver, es que me ha llamado Marta hace cosa de un ratito, porque se ha ido con José Que tenían lo del presupuesto este que tenían que darle del terreno Pero no, no soy yo la que... Espera, espera, que te lo cuente, Carmen Pero que no soy yo, que no... Carmen, escúchame un momentito, Carmen Pero que no soy Carmen Vamos a ver, te cuento, es que he estado con Laura esta mañana porque estamos llevando toda la documentación al ayuntamiento donde José, que estaba... A ver, ¿me puedes decir a qué número llamas? Me quieres escuchar un momentito, Carmen Me quieres escuchar... Que no soy Carmen, caballero Oye Que no soy Carmen Oye, escucha un momentito, hombre, por Dios, Carmen Perdone, ¿me puedes escuchar? No soy Carmen ¿De acuerdo? Mira Está usted llamando a otro teléfono Vale, mira, te cuento Me ha llamado... ¿De qué va? Escuche un momentito, que me ha llamado... Que no soy Carmen Pero escucha un momentito, que me ha llamado... Que no soy Carmen, ¿pero quién es usted? Que me ha llamado Guito, que tiene toda la documentación para entregarla sobre la declaración de la renta ¿Qué tonto? ¿Qué le pasa? Que no soy Carmen ¡Carmen! Que no soy Carmen Pero si es que... Que no Que acabo de hablar... Estoy llamando a otro teléfono Que acabo de hablar con Julio ahora mismo ¿Qué? Está usted tonto, ¿qué le pasa? Pero que escucha un momentito, Carmen, que no... Oye, Carmen A ver, ¿me está escuchando? Sí, pero... ¿O tengo que llamar a la abuela así? ¿Pero quién eres tú? Yo... Usted está llamando a un teléfono que no es correcto ¿De acuerdo? Vale, pues discúlpame porque te cuento Bueno, pues ya está bien, que eso estoy diciendo y no me está dejando explicarle las cosas ¿De acuerdo? Te cuento un momentito, perdóname ¿Se ha visto que me tiene que contar que yo no estoy... Este teléfono no es suyo Ya, pero... Usted no tiene que llamar a este teléfono, ya me auto, que se ha equivocado Ya, te cuento Es que me ha llamado esta mañana Sigueros, el del administrador A ver, caballero, ¿quiere usted que le mete una denuncia o qué pasa? Pero escucha, que me ha dicho que te llamara porque ha quedado José en venir a traer la documentación aquí al ayuntamiento A ver, caballero, ¿usted quién es? Yo soy Antonio, soy el concejal del distrito de aquí de Castilla-La Mancha Entonces, Antonio, por eso te estoy diciendo, Carmen, que si te ha llamado a ti Pero que yo no soy Carmen, caballero Usted está sordo ¿Que a qué número está llamando? Que ya no es tu número, que este no es Pero te cuento un momentito Caballero, que me deje en paz ¿De acuerdo? Si te tengo que dejar en paz, te dejo, pero simplemente... Que me deje en paz ya, coño Que este teléfono no es Carmen y... Que usted se está equivocando de teléfono Perdona, Carmen, que soy un concejal Pero es que yo no soy Carmen ¿De acuerdo? Usted no sabe dónde está llamando Vale, una cosa... Mire bien el teléfono que se está equivocando Vale, vale, escucha, Ventito, otra cosa que te voy a decir ¿Tú vas a poder venir a la junta hoy por la tarde? Caballero, me está sacocotando No, escucha, simplemente ¿Vas a venir esta tarde a la reunión, Carmen, sí o no? A ver, caballero Ya está, que me he equivocado Perdóneme, que te esté rojando Pues por favor, ya está bien y déjeme en paz No, pero si es que mire usted Perdóneme, que me he equivocado ya a la borde, pero es que de verdad Discúlpeme, porque mire usted Yo es que soy concejal, ya le digo, tengo bastante trabajo Bien, usted me hace concejal Y yo soy una persona como usted, igual, corriente Como usted, y normal y corriente Si tiene usted toda la razón Pero, señoría, normal Y que usted no deje hablar Y yo le estoy explicando las cosas Y usted siga con la misma retaida Si tiene usted razón Si lo que pasa es que la culpa la tiene El vedel mío que tengo abajo aquí en recepción Que me ha pasado mal y me ha marcado mal No me ha escuchado Sí, pero yo le cuento Entonces, esta tarde, que tenemos una reunión Que es donde tenemos que entregar un montón de presupuestos Para un campo de fútbol que vamos a hacer Entonces, la cuestión está ¿Tú vas a venir o no? Yo no voy a ir, ¿de acuerdo? Me voy a dejar ya en paz Perfecto, pues ya está Venga Muchas gracias, señora Adiós, feliz día Adiós, adiós En Cadena Vial Con Javier Cárdenas Cada mañana En Cadena Vial Qué buenos días Quisiéramos hablar, por favor Con la señora O señorita Doña Rita Sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamo de la Dirección General de Tráfico Sí Vamos a ver Usted se examinó el lunes 26 del 4 del 2010 del Teórico ¿Verdad? Sí, correcto Vale Le mandaremos un informe a la autoscuela Porque el problema que tenemos en el día del examen Es que existe un problema de servidor De los ordenadores que se ha quedado todo adulado ¿Cómo? ¿Y qué significa esto? Pues le cuento Parece que ha habido un fallo en el terminal de los ordenadores donde tienen el disco duro en el centro de exámenes de allí de Las Palmas Y la documentación nos ha llegado totalmente errónea y se ha perdido todo lo que es los datos de los aprobados Tanto aprobados como suspensos y se tiene que volver a hacer una convocatoria nueva Dios mío de mi alma, ¿estos en serio? Sí Es decir, yo ahora mismo no tengo nada No, no, ahora mismo, vuelvo a repetirle que ha sido un fallo técnico de ordenadores Y por supuesto la ley en el artículo 644 que tenemos en el bolsillo oficial del Estado nos obliga automáticamente a tener que repetir el examen Yo estoy en la central general de datos y le cuento lo que está ocurriendo Hay ciertas personas que por circunstancias de necesidad de que necesitan el carnet de conducir Existe un departamento en un bloque del lateral de la página web que tienen en tráfico Donde si usted tecla y pone sus datos está usted, digamos, a su disposición que puede usted abonar 200, espera, ¿cuánto es? 285, 285 euros y tiene usted aprobado el examen ¿Cómo? Pero, pero, bueno, pero es que esto, ¿es lo que me está contando? Pero escuche un momentito Es que tengo que pagar 285 euros Pero le cuento, le cuento Al no tener, digamos, en el ordenador registrado a nivel nacional de que usted está aprobado en el teórico Existe un departamento dentro de tráfico que si usted verdaderamente cree que ha aprobado Abonando 285 euros de tasas, usted tiene la permisión de poder ver ese examen físicamente ¿Tengo que pagar para poder ver el examen? Sí Es increíble Más vale que vuelva a pagar y me vuelva a examinar porque, vamos, si tengo que pagar 285 euros para ver el examen Pero es un derecho que usted tiene y que al mismo tiempo nosotros también... Sí, pero es un derecho, pero, pero vamos a ver, es un derecho y unas tasas, es decir, ¿cómo voy a pagar yo 285 euros para ver mi examen? Yo voy ahora aquí a tráfico, me digo, voy a ir a la autoescuela Yo voy directamente y lo tramito yo Me da igual, como si tengo que ir a denunciar a la policía, me da exactamente lo mismo Usted está en su libro de derecho, de hacer lo que quiera, lo que sí le anoto, usted es una persona bastante, digamos, incomprensible dado que es un problema técnico ¿Usted dice que tiene tráfico en frente de su trabajo? Sí, sí, lo llevo en frente Vale, pues puede ir perfectamente a preguntar por el responsable, que es compañero nuestro ¿Cómo se llama? Se lo digo Atrévete Cadena Dial Usted pregunte por Atrévete Cadena Dial, que es el director general de tráfico de Las Palmas Le paso un momentito con la funcionaria 742 Vale, vale ¿Qué pasó? Yo no me imaginé que me fueron a llamar nunca Rita, cariño, que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial Soy Isidro Montalvo y con todo el cariño tu gran amiga te acaba de gastar esta gran broma, ¿eh? Un besote muy grande a Las Palmas Mira, un beso, gracias Gracias, sí ¡Vamos a ver ese teórico! Atrévete con Javier Cárdenas